Hace algunos días viajamos a la provincia de Jujuy para visitar Estancia La Magdalena con motivo del festejo de sus 100 años. Así se está desarrollando un emprendimiento vitivinícola muy importante para la obtención de productos de calidad para abastecer al mercado local, regional y por qué no, al mercado nacional. Hemos dialogado con uno de los integrantes de esta familia, el señor Paul Farfán. Es un emprendimiento familiar, bueno, nosotros empezamos acá alrededor del año 2010 ya estaban los viñedos, nosotros adquirimos estas propiedades ya con los viñedos plantados y bueno, por una decisión de toda la familia, la familia ANSE junto con, bueno, son mis cuñados decidimos continuar, continuar con esta hermosa locura que eran los viñedos y bueno, posterior elaboración de vino, ¿sí? Así que bueno, ya son más de 10 años que estamos al frente de esto. En un principio lo tomamos como hobby porque la verdad que no creíamos que íbamos a crecer tanto con esto, pero bueno, seguimos apostando año a año a que esto crezca. En un principio tercerizamos el servicio de lo que era elaboración y fraccionamiento, ¿sí? Y bueno, este año decidimos ya darle un... o comenzar una nueva etapa, digamos, para empezar a elaborar los vinos acá en la finca y preparar la bodega, obviamente, acá para empezar a hacer los vinos. Sin duda ha sido una apuesta muy importante la que han hecho ustedes en cuanto a la proyección que tienen en el desarrollo de este emprendimiento. Sí, sí, la verdad que fue un proceso bastante largo, como te comentaba, ya 10 años, un poco más de 10 años acá con los viñedos y apostamos, sí, en un principio, como decía, tercerizamos el servicio para que otra bodega lo elabore al vino y lo fraccione, ¿sí? Y bueno, este año ya decidimos arrancar nosotros con el tema de la elaboración de vino y, bueno, apostar a la bodega nuestra, en realidad, a montar nuestra bodega y elaborar los vinos acá en el valle. Nos parece importante, digamos, la elaboración de vino acá en los valles con nuestros viñedos, ya que contamos con casi 4 hectáreas de vines, de vides. ¿Qué tipos de vinos se elaboran? Y acá tenemos las variedades que tenemos en Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Después tenemos uvas que son de mesa, pero también pueden ser vinificables, como la moscatel, una cereza, que podemos vinificar también. Sí, si bien son de mesa, pero tienen esa particularidad que también se pueden vinificar. Bueno, acá vemos algunos vinos ya producto de vendimias anteriores. Exactamente, sí tenemos un vino que fue elaborado en el año 2019, que fue, que bueno, que estaba con otra bodega que fue lo que les elaboró y lo que nos fraccionó los vinos que le estamos hoy pudiendo disfrutar. Bueno, esperamos ya contar con nuestros propios vinos elaborados y fraccionados acá en Monterrico. Para ello también han contratado, digamos, la asistencia de profesionales para que justamente el emprendimiento se haga con todas las de la ley. Sí, exactamente, sí. Eso es fundamental, digamos, para que podamos tener un vino de calidad. Está trabajando con nosotros el ingeniero Santiago Labarta y contamos con la, bueno, ya va a llegar el enólogo también de Mendoza, que tiene que estar acá, Mauricio Begetti, que nos va a apoyar y nos va a asesorar en todo este hermoso proyecto que es la bodega. Bueno, más de 10 años trabajando justamente en este tipo de actividades. ¿Con qué resultados hasta ahora? Y la verdad que muy buenos. La verdad que resultados muy buenos. Como te decía anteriormente, nosotros esto lo empezamos como hobby. La verdad que no pensábamos continuar. Porque como viste, esta zona es muy tabacalera. O sea, no había nadie con viñedos acá en los valles. En realidad nadie tenía viñedos. Ahora, bueno, se apostó en los valles al tema de hacer plantaciones de viñedos. Y como dijo la senadora Cerrato en el acto, creo que son nueve ya los productores de vives que hay en los valles. Así que, bueno, me parece bárbaro también para apostar acá en los valles. Y, bueno, nosotros vamos a continuar trabajando. Obviamente que ya tuvimos bastante experiencia, tenemos bastante experiencia con el tema del campo y ya con el tema de la elaboración. Bueno, ahora queremos tener una experiencia también en ese sentido. Ahora vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado también en la provincia de Jujuy con Paul Farfán. Él nos está hablando hoy de un emprendimiento vitivinícola desarrollado en el Valle de los Pericos. Yo creo que es importante la experiencia, ¿sí? A veces, bueno, no fueron buenas. Otras sí, bueno, tuvimos una grata novedad con el tema de los vinos que fuimos recibiendo al tercerizar el servicio. Y, bueno, de ahí nos dio el pie para que, bueno, empezar nosotros nuestro propio emprendimiento con nuestra propia bodega. Además, de alguna forma, trascender las fronteras del Valle de los Pericos, llegar a otros lugares, a otros destinos, y, por supuesto, también mostrar el vino a nivel nacional e internacional. Sí, 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 obviamente, sí. Jujuy es muy famoso por sus vinos de altura. No queremos competir, obviamente, con ellos, porque la verdad que creo que son otros vinos, otros vinos, no sé si más o menos, pero son otro tipo de vino, otro tipo de textura, otro tipo de sabores. Los valles tienen lo suyo y queremos apostar. Queremos apostar a eso, a que Argentina nos conozca y conozca, bueno, lo que son los valles de los Pericos, que, bueno, nosotros apostamos a este proyecto y queremos continuar, bueno, y apostando a quien nos conozca. Alternativas productivas, que son justamente lo que hoy se buscan para el desarrollo de los valles templados, ¿no? Claro, exactamente, da otra alternativa, porque acá lo único que se producía, bueno, hay otras producciones, sí, sí, pero vides no, 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 no se producía. Y queremos tener otra alternativa, aparte, como te decía, esta zona es tabacalera, 100% tabacalera, y queremos apostar a otro tipo de actividad. Que tiene también, digamos, una incidencia social muy importante, ¿no? Porque concentra a muchos trabajadores. Sí, 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 esta zona, la verdad que en la temporada de tabaco es muy, 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 mucha mano de obra, mucha mano de obra. Pero, bueno, queremos aprovechar también esa mano de obra que hay en esta temporada para poder hacer la cosecha y, bueno, y la posterior elaboración de los vinos, ¿sí? Porque necesitamos mano de obra acá para la cosecha, y es muy distinta a otras zonas, a otras regiones, a otras provincias, porque la verdad creo que nosotros en los valles de los Pericó somos los primeros en cosechar las uvas, en tener la primera vendimia del país, creo, en lo que es todo el valle, ¿sí? Bueno, se ve plantas con muy buena sanidad, incluso la fruta también, con buena calidad, y evidentemente esto es el prólogo de lo que va a ser una vendimia realmente exitosa. Sí, 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 la verdad que el trabajo fue muy ardo. Estuvimos trabajando, bueno, desde julio que arrancamos con el tema de la poda, con las restricciones y todo lo que hubo por el tema de la pandemia, pero bueno, continuamos trabajando, el trabajo y hoy se ven los frutos del trabajo de todo el año. Bueno, Paul, felicitaciones por esto que llevan adelante, seguramente va a continuar en el tiempo y vamos a tener la oportunidad de probar justamente el producto final y de alguna forma conocer esa calidad que hoy está saliendo de aquí, desde el Valle de los Pericos, y evidentemente proyectar para que esta actividad crezca en esta provincia. Sí, 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 van a ser bienvenidos nuevamente, sí, vamos a invitar nuevamente también a que vengan a probar nuestros vinos, a invitar a más gente que se sume, y bueno, hay más productores que ya van a empezar también con la cosecha aquí en los Valles, así que bueno, bienvenida sea toda la gente que se quiera sumar y que quiera tener otra alternativa de producción. Sí, nosotros fuimos creo que los primeros acá en los Valles, y bueno, creo que eso dio puntapié también a que más gente se sume a esta producción muy, muy hermosa y muy noble. Seguramente es todo un orgullo para ustedes. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí, es todo un orgullo estar trabajando acá a la par de toda la familia, de toda la familia ANSE, que es la que son los propietarios de esta tierra, así que la verdad que muy, muy orgulloso. ¡Gracias!